Música Nosotros te agradecemos siempre Que tengas esta intimidad Que nos invite, que nos metemos en el hospital La verdad que después del quilombo Que se armaba en el último programa Me da mucho pudor Pero bueno, nos convocaste Y acá estamos y queremos que esto se siga conociendo ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo sigue? Como para cerrar ¿Cuáles son los pasos? Bueno, porque viene el sumario Y toda esta historia que vos estás saliendo a contar De la persecución a los dirigentes sindicales Persecución a los dirigentes sindicales Que no pensamos igual que los dirigentes actuales Ser oposición Tiene su peso Ahora, ya meterte con la familia de cada uno Es complicado Porque si a mí me echan Queda mi familia afuera Pero confío en Dios Tengo un buen abogado Tengo buenos patrocinadores Y vamos a ir a fondo Tanto en la parte sumarial como en la parte penal Y la expulsión de Juan Millapán del sindicato de arte La idea es que cambiar de... Digamos que no esté más en la Junta Interna Llamar a elecciones ¿Cómo sería eso? Sí, se tiene que convocar urgente a las elecciones Dado que el Secretario General de la Junta Interna Junto a Carlos Jiménez Que es su segundo Secretario ¿Usa poderes con el gobierno o con el viento logístico? Bueno, estamos viendo las instalaciones La gente sigue laburando Esto labura... Estamos hablando del hospital más importante La Nor Patagonia Digo bien, ¿no? Sí Por lo menos el centro... El centro neurálgico, ¿no? La complejidad acá En la capital de la Patagonia En Neuquén Pero imagínense Que los choferes de acá de las ambulancias Dicen que no hay cubierta Es muy delicado, ¿no? No hay ambulancia Es convertida Yo te voy a poder ver el habitáculo De la ambulancia Y en este momento Tenemos que llevar un paciente A Cutracó Sin kilómetro No tenemos una ambulancia Con seguridad de llegar Y esto fue notificado Y a las 10 de la mañana Y seguimos siendo las 6 de la tarde 7 de la tarde ¿Y el paciente dónde está ahora? Están todos ahí en la guardia Están en la guardia Esperando que haya una ambulancia Que haya una ambulancia Que la tienen que trasladar Y... O bien no lo están trasladando Porque no hay cama Pero están sostenidos Dos días, un día En la guardia de emergencia Porque no hay cama Si estuviese en una cama En Cutracó O en Centenario El paciente ya saldría Uno que está más leve Para internar Otro que está más complicado Acá en el quinto piso O en la terapia Estas cosas pasan Porque he tenido Amigos Familiares de amigos En Junín de Dos Andes Que ha estado Más de 20 horas En una cama Y estuvieron que se ha derivado A Bariloche Teniendo opami Una joven de 29 años Una femenina de 29 años Estuvo 18 horas En el hospital de Picún Para que le consigan una cama Y fue derivada La clínica Pasteur Porque acá no había cama Pero son todas derivadas Por salud pública Ninguna es derivada Por su obra social Ninguna es derivada Por la RT Y en esto Lamentablemente La plata del Neuquino Se va al privado Eso Contámelo Porque yo me mareo Con tanto dato ¿Por qué sí que va Derecho al privado? Porque automáticamente Se produce ahí el negocio El negocio está En el día a día De cómo nosotros Llevamos los pacientes Al privado Nosotros derivamos de acá Y son derivados Por salud pública Lo cual bueno Se fue la plata El año pasado Que vuelvo a reiterar 800 pacientes Sacamos del hospital Castor Rendón Las estadísticas están Los papeles están Pero lamentablemente Las autoridades siguen Haciendo dios sordos En vez de mejorarnos Nuestras unidades La municipalidad De Neuquén dice Que donó tres ambulancias Y no están acá En el hospital Castor Rendón ¿Dónde están? Las ambulancias Que donó la municipalidad Es de público interés Acá propagando Acá dos veces por hora Que la municipalidad Donó ambulancias No las vemos acá En el Castor Rendón Esta es una ambulancia Que está llegando acá Es una ambulancia privada Esta es una ambulancia Tercarizada Que Está midiendo de Zapala Así te lo digo Es día a día Esa ambulancia Está costando Alrededor de 280 mil pesos por mes Esto Conocemos los negocios Que tienen Conocemos cómo Han comprado Ambulancia nueva Para el Ciel Y siguen teniendo Vehículos tercializados De ambulancias Y para esto No hay ambulancia Tercializada No hay una ambulancia Complicizada No sé qué va a hacer El gobernador Con el director Porque lamentablemente Esto tiene que tomar Carta del gobernador Yo con el gobernador Ya estuve en un Zoom Yo estuve en un Zoom Con el gobernador Y le dije que él Está asesorado por vago Médicos Que hace más de 14 años No atienden una guardia Delegados Que hace más de 8 10 años Que no atienden Un paciente Que está en el sindicato Hace 15 años Y estos son agentes Los trabajadores No queremos más Delegados vagos Queremos delegados Que representen A los trabajadores Cambiar el eje De seguir definiendo Cosas que son indefendibles Si a mí me van a echar Me quieren suspender Me quieren marear Porque digo la verdad Y bueno Sigo sosteniendo la verdad Te agradecemos un montón Raúl Nosotros La verdad que vamos A agradecerle muchísimo Raúl Y está El Ir y venir La ambulancia Es incesante Así que Vamos a A estar despidiéndonos Y agradeciéndote Y bueno Estamos en contacto Con todo esto Están llegando Más ambulancias Esa es tercerizada Y de Zapala O sea que el hospital Zapala No tiene ambulancia Porque tiene ambulancia Es tercerizada Y la contactan La secretaría Y los compañeros Por supuesto Tienen su herramienta Acorde a la necesidad De la comunidad Capaz que el El gobernador Si está interveniendo De esta manera Lamentablemente El gobernador La provincia Se sigue empeñando Y los trabajadores Seguimos sucediendo Con lo que tiene Por el sur público Gracias Raúl No, gracias a usted Y lo esperamos En cualquier momento Dale Esperemos Que no te caiga La guadaña Después del programa Ya seguimos Con más cartas Que no te caiga ¡Suscríbete!